Es algo bastante útil, porque varias personas luego me preguntan en redes sociales y que se quieran enterar un poquito más de ustedes y hay algunas que se repiten muchísimo, entonces pues creo que está padre darles este video para compartirles un poquito más acerca de mi vida. Como ya lo vieron, estas son 50 cosas sobre mí. ¿Listos? Pues vámonos recio. Mi papá es abogado y mi mamá es socióloga. Nada que ver con los medios de comunicación. Todos los lugares en donde entré fue tocando el timbre, la puerta, metiéndome por la ventana o por la parte de atrás. Estudié la licenciatura de periodismo en la escuela de periodismo Carlos Septién García y he tomado varios cursos de comunicador, por ejemplo en el centro de capacitación de radio y televisión Raúl del Campo, como comunicador, como conductor, como actor, le guionismo, etcétera, etcétera. También tomé un curso de dirección cinematográfica en una escuela allí en Coyoacán. Mi primer curso de doblaje lo tomé en el año, más o menos en el 1999 o 2000 y después le metí como más intensidad y con más formalidad. El profesor fue mi querido Jesse Cohn, el Padre Santo, que hace la voz de Tiger, que hace la voz del Señor Cada de Papa, que hace la voz del Duende Verde, entre otros santos. Juego, me gusta muchísimo el fútbol y tengo un equipo amateur totalmente con algunos excompañeros del trabajo y amigos de la prepa. Desde hace 14 años jugamos allí en la Villa Olímpica. Mi mamá es de Chihuahua, mi papá es de la Ciudad de México y yo también nací en la Ciudad de México. Viví un ratito en Ciudad de Chihuahua, pero desde chiquito he ido, entonces por eso le tengo muchísimo cariño al norte, porque cada vacación íbamos por allá. Pero de vivir, 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 así nada más dos años. Amo las malteadas de vainilla, amo las papas a la francesa, amo los camarones. Jugué básquet casi toda la secundaria, sexto de primaria también y segundo de primaria también, pero en secundaria, o sea, me veías con el balón de básquet todo el día. Y después en la tarde entrenando y yendo a partidos. Mi primer trabajo así pagado, pagado, fue en el 2004. ¿Y saben quién me lo dio? Fue Carlos Loret de Mola. En ese momento, para dedicarte a los medios de comunicación, era sí o sí, o sea, si querías tele, pues tenías que ir a una televisora. Y entonces hubo un concurso en el cual fue el jurado Adela Micha, Guillermo Arriaga y Loret de Mola. Y de ese concurso gané uno de los premios y de ahí me habló por teléfono y me dijo, Hoy va a haber este rollo de Espacio 2004, un evento que se hizo en Monterrey, una semana intensa como de comunicación. Y yo fui reportero por primera vez en mi vida. Yo estaba en tercer semestre de la carrera y ya, en ese momento fue la primera vez que recibí algún peso por mi trabajo, sin contar obviamente todo lo demás que había hecho de gratis y de prácticas profesionales. He trabajado en los dos televisores más importantes de México e Hispanoamérica, he trabajado en radiodifusoras, y me han publicado algunos artículos que he escrito en algunas revistas. Hice uno que otro doblaje, pero súper así, insignificante. Esos clásicos que le llaman ambiente así de, ¡Ey! ¡Pásame esa toalla! Oh, sí, claro, sí, sí, recuerdo. O sea, puras cosas se dejaron muy incidentales. Como, ¡Oh, oh! Hice creo que un herido una vez, ¿no? Nada más se quejaron. Pero así como ya, como un personaje como con nombre. Hice en el 2015 a Kyle, una gaviota que salía ahí muy poquito en Bob Esponja. Y en este 2013 hice a Bebop, el personaje de las Tortugas Ninja, el villano de las Tortugas Ninja. El concurso ese que les platiqué donde conseguí el primer trabajo era hacer un reportaje. Entonces, literalmente conseguí trabajo quitándome la ropa. Sí, como muchas actrices, pero yo no de forma sexual, sino hice un reportaje acerca de los encuerados de los 400 pueblos. Los que no viven en mi país o no viven en mi ciudad, a lo mejor se les hace extraño y a los otros ya se les hace muy familiar que algunas personas están protestando, caminando encueradas sobre una avenida muy grande de la ciudad.